Tú, me vio como talaba mi ataúd, me vio lo bueno de lo malo, hizo que cambiara la actitud del vacío a full, de esclavo, esclavo, clavo, clavo como en una cruz, como toda azul, por tanto y tanto y demasiada luz, con todo el plus, me quitó la pus, y ahora estoy a tú, bien, pero no cualquiera es de aterferas, no hay otra manera, lo tenés que hacer, pero no cualquiera es de aterferas, no hay otra manera, lo tenés que hacer, bien, hoy me voy a inspirar, me voy a inspirar en todo, me dio bien que me da, un río más, hoy me voy a inspirar, me voy a inspirar en todo, un río más que el oro, hoy me voy a inspirar, me voy a inspirar en todo, todo, un río más que el oro, que si nunca se valora, no lo harás, mucho menos lograrás, llegar a su estado, el más elevado, tal grado, llegado a ese lado, que los materiales, la van a normal, y descubres locuras, con esencia pura y oscura, cosa que al nacer, te lo esconde, lo mal te ha apuntado, mis obras abren los canales, por tales somos cuales, tal vez no saben lo que valen, no valoran, no es pa ti, mis obras se abren los canales, por tales somos cuales, tal vez no saben lo que valen, no valoran, no es pa ti, No